Bueno hoy les traigo una anécdota real que me ocurrió, siempre que quiero. Contar lo sucedido no me creen, piensan que estoy loco, mis padres me quieren llevar. A un psicólogo, bueno me voy a desahogar con ustedes aquí va. Todo comenzó cuando yo invité a mi amigo Emilio a mi casa, estaba aburrido el vino y estábamos muy aburridos, se nos ocurrió la idea de desempolvar la play 2, lo hicimos, luego fuimos a una tienda que quedaba cerca, vimos muchos juegos. Encontramos el Metal Slut 5, épico juego de los mejores, preguntamos el precio y el vendedor dijo, llévenselo gratis. Nosotros asombrados lo llevamos, fue la peor decisión. Ya cuando llegamos lo pusimos la play, se encendió y cuando había que elegir el personaje elegía Marco, salía con ojos rojos y sangre asustados. Fuimos donde nuestros padres pero recordamos que no estaban, obligados a jugar empezamos y todo, estaba con sangre los niveles eran difíciles. Así es vimos hasta que se vio sangre muy real y mi amigo empezó a vomitar sangre yo asustado llore llore llore, mi amigo se desangró y yo lloraba. Llegué al jefe final, esquité el demonio y me dijo guajajajaja no me ganarás basura. Yo esquive lo mejor posible y gane el cuando se fue dijo, fue un error jugar esto, ahora tendrás pesadillas muajajajaja y luego se fue. Yo triste conté lo sucedido a mis padres, ellos no me creyeron y me quieren llevar al psicólogo y piensan que yo mate a mi amigo. Bueno espero les haya gustado compartan y den like, suscribanse, fue mi primer creepypasta, chao.